Esta noche en Más Deportes, todo se encuentra listo para la cuarta edición de la Ruta Ciclista Campanadas del Mictlán, organizado por el equipo Tlacuaches de Zimpizagua. El boxeador veracruzano Jonathan Tachi Rojas regresa al cuadrilátero en función a realizarse en Guadalajara, Jalisco. Además, bajo las instrucciones de Miguel Ángel Maldonado, alumnos de la Universidad Veracruzana aprenden los fundamentos del fútbol rápido. Todo esto y más deportes enseguida por la señal de... ¡Debe más! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Más Deportes. En esta ocasión desde Coatzacoalco, su amigo y servidor Enrique Martínez los saluda e invita a que nos acompañen durante los próximos minutos llenos de información de por qué hoy. Arrancamos con temas del ciclismo, porque se llevará a cabo la cuarta edición de la Ruta de Ciclismo de Montaña, denominada de Campanadas del Mictlán, con sede en Zimpizagua. El Team Tlacuaches de Zimpizagua prepara la cuarta edición de la rodada Las Campanas del Mictlán, con motivo del Día de Muertos. Idea que surge de los equipos de ciclismo de Zimpizagua y la Orduña, con la tradición de que las 12 del día del 1 de noviembre a las 12 del día del 2 de noviembre se tocan las campanas de las iglesias, con motivo de guiar a las almas del Panteón a la Casa de los Difuntos, y de las 12 de la noche en adelante, el regreso de los difuntos al Panteón. Es una ruta que la estamos haciendo de 24 kilómetros, precisamente por las 24 horas que son esta tradición. Son 24 kilómetros que salen de la hacienda de Zimpizagua para involucrarnos y meternos a lo que es el tema de los cafetales, los cañales, que estamos entre las dos comunidades de Zimpizagua y la Orduña. Llegamos a aquella zona de la Orduña y bueno, retornamos para pasar por la parte nueva del libramiento, que además de que la van a conocer, pues nos regala unos paisajes espectaculares. Esta rodada de convivencia se llevará a cabo el 9 de noviembre, entregando los números a competidores, y el 10 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana, se dará inicio a la rodada en la hacienda Zimpizagua. Las inscripciones ya están abiertas en redes sociales de Tlacuaches Team, donde incluye jersey, hidratación, ruta marcada y buena convivencia. Para más deportes, Roxana Suárez. Llegamos al boxeo porque el próximo 11 de octubre regresará a los cuadriláteros de Nathan Tachi Rojas, quien estará enfrentando a Daniela Zaragoza Jr. en función a realizarse en Guadalajara, Jalisco. El próximo 11 de octubre regresa a los cuadriláteros de Nathan Tachi Rojas, quien estará enfrentando a Daniela Zaragoza Jr. en función a realizarse en Guadalajara, Jalisco. El Team Rojas se encuentra realizando trabajo de altura en la Ciudad de México, previo a su viaje a Guadalajara, comentó el Tachi Rojas. Ya estamos trabajando acá en la Ciudad de México, como tú lo dices, para agarrar un poco de altura, ya que la pelea que nos tocó es en Guadalajara y es alto. Estamos entrenando acá y haciendo sparring en el gimnasio Los Recios de la Merced y en Miura Boxing. De hecho, hoy fui a Miura Boxing a hacer sparring y pues estamos preparándonos fuertes para nuestro próximo compromiso este 11 de octubre. El rival es Daniel Zaragoza Jr. de hecho, ya tiene como dos años, yo creo, que me iba a pelear con él, con sus situaciones, creo que se enfermó y pues me cambiaron el rival. En esta ocasión otra vez me lo ponen y pues es un boxeador fuerte, un boxeador muy fajador, siempre va adentro tirando muchos golpes y pues por eso estamos preparándonos fuertes, ¿no? Haciendo buena preparación de altura acá para que no nos afecte y pues como lo dices, ¿no? Conociendo también cómo nos pasó la última vez ahí en Guadalajara, pues no queremos cometer el mismo error. Voy mejor preparado y pues para no dejarlo a los jueces, ¿no? Se puede dar el knockout bien. No me presiona ni me obsesiona el buscar el knockout. Estamos trabajando para que se dé, pero en la pelea es diferente, ¿no? Se lleva otro ritmo, vaya, se lleva una estrategia y todo para que si nos desesperamos puede que se dé el knockout, pero en contra, ¿no? Seguiremos haciendo las cosas como lo estamos haciendo, vaya, no estamos bien, con un poco más de presión. Rojas tuvo su última presentación en el mes de mayo, donde perdió en una decisión muy polémica ante el boxeador local Luis Ronaldo Ruelas. RTB Más Deportes, Mauro Sandoval. Seguimos con el pugilismo porque el boxeador orizabeño Raúl El Tigre Cortés con el objetivo de cerrar el año con más peleas que le ayuden a mejorar sus técnicas en el cuadrilátero. El peleador orizabeño Raúl El Tigre Cortés ha tenido peleas en donde ha salido victorioso y su carrera va en ascenso. El pasado fin de semana estuvo peleando en el municipio de Nogales, obteniendo victoria. En entrevista con Más Deportes habla acerca de este triunfo. Estuvo buena, estuvo fuerte el contrincante, pero gracias a Dios salimos victoriosos. La supimos sobrellevar, ritmo a ritmo y gracias a Dios salimos victoriosos esta vez. Esperemos otras dos peleas, este año otras dos, otras tres, a ver lo que se venga, lo que nos propongan. Señala que por el momento está a la espera que se le pueda armar otra pelea y por el momento continuará trabajando fuerte para seguir en ascenso. Por ahorita no tenemos nada en mente, pero estamos dispuestos a todos y propuestos a cualquier propuesta. Sí, gracias a Dios vamos en el entrenamiento duro y dale, pero ahí estamos. A mi esposa, a mi papá, a mi entrenador, a mi mamá y a todos los que me han apoyado. Antonio García, RTV Más Deportes. Damos paso al balompié porque alumnos de la Universidad Veracruzana aprenden los fundamentos del fútbol rápido como parte de su formación integral. Miguel Ángel Maldonado Hernández, responsable del fútbol rápido varonil en el campus Jalapa de la Universidad Veracruzana, entrena a jóvenes estudiantes con el objetivo de transmitir los conocimientos básicos de este deporte. El famoso Baby Maldonado comenta sobre las modificaciones que se han realizado para este ciclo escolar en el apartado del deporte masivo. Ahorita estamos trabajando en algo que, un nuevo método de, un cambio de, como se va a cabo el programa este del deporte masivo en el fútbol rápido, hablando de este mismo, perdón, en donde ya no hay eventos interiores, ya no hay los famosos interfacultades, que eran torneos de abolengo de mucha importancia para el estudiantado y de mucha tradición. Ahora lo cambian por una liga que finalmente, pues esperemos que tenga, que tenga algo de beneficio y que repercuta, pero es un poquito complicado. En base a lo mismo, de ahí salen, porque de todo eso del deporte masivo salen los seleccionados y si no hay eventos del deporte masivo, pues de dónde sacamos la materia humana, o el deportista, perdón, para las selecciones. Además, el entrenador jalapeño comenta sobre el compromiso que se adquiere al ser entrenador universitario. Lo que estamos haciendo, el interés que tenemos en hacerlo, el compromiso que tenemos en hacerlo y también la responsabilidad, porque yo creo que siendo entrenadores lo principal es tener compromisos y ser responsables para que en un momento dado se dé el beneficio de lo que pretendemos. Si no hay ese compromiso y esa responsabilidad, como que estamos vagando y estamos afectando el deporte universitario, que a nivel estatal son casi 80 mil alumnos, a los cuales en el área deportiva los tenemos que atender bastante bien, en todos los deportes. Yo hablo del mío, pero también en todos. Pero también que quede bien claro que en la universidad no hay estudiantes ni deportistas de primera, ni estudiantes ni deportistas de segunda. Todos son de primera y deben de ser atendidos igual. No debe de haber en un momento dado discriminación hacia ninguno, como a veces es muy notorio y que en un momento dado hay que corregirlo. Y en un momento dado comprometidos de saber lo que estamos haciendo, pensando en los objetivos grandes, que es llegar a las universidades y ganar medallas. Informó para RTV Más Deportes, Alán García. Seguimos con el fútbol porque el cuerpo técnico de la Academia Tigres Coatzacoalcos acudirá a un curso de preparación física con entrenador de corte internacional. Con la intención de estar en constante capacitación y a la vanguardia en cuanto a la enseñanza del fútbol actual se refiere, el cuerpo técnico de la Academia Tigres Coatzacoalcos de Fútbol acudirá al curso de preparación física infantil y juvenil, que tendrá como sede el Instituto Tecnológico de Veracruz Puerto, el uruguayo Rubens Valenzuela, ex preparador físico de los Tuzos del Pachuca. ¿Será quien impartirá la clínica? En total, cuatro entrenadores del centro sureño estarán en el taller teórico práctico que se desarrollará del 11 al 13 de octubre, informó su director, Freddy Zaratén. Tú sabes que el fútbol es un proceso y debemos constantemente estarnos capacitando, sobre todo por el tipo de niños que manejamos, desde tres años hasta los 18 años, y saber cómo tratarlos, cómo enseñarles, cómo hacerles llegar los conocimientos del fútbol, y es muy importante estarse capacitando. Es muy buena la capacitación, sobre todo por la persona que lo va a dar, el profesor Rubén Valenzuela, es un excelente preparador físico, sobre todo, y entrenador, y que sus conocimientos de él son muy buenos, para nosotros aprenderles y traerles aquí a la Academia. Marco Osorio, Natalio Zárate y José Castillo de los Felinos completan la delegación que tomará parte de las sesiones. Aquí en la Academia Tigres, pues formación, hablamos de una formación, de una integración familiar, social, para que nos nutramos nosotros, tenemos que ir a aprender o a conocer esas sabidurías que los másteres ya lo traen, por excelencia, entonces nosotros vamos a buscar transmitir la enseñanza, aquí en lo básico, en lo que es el fútbol en el campo, ya en el terreno de juego. La Academia cuenta con siete categorías, mismas, que van desde la diente selecha hasta la sub-18. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Continuamos en el tapete verde porque fue presentada la convocatoria para el torneo juvenil sub-18 de la Liga de Fútbol Juvenil de Villa Allende. Formalmente, fue lanzada la convocatoria para el torneo juvenil sub-18 varónil de la Liga de Fútbol Juvenil de Villa Allende, versión para las categorías que van desde la 2006 hasta la 2008, dirigida a equipos de toda la zona, señaló su presidente Javier Jiménez, al tiempo detallo, que cerca de cinco escuadras locales han manifestado su interés por participar. Ya después de hacer una pausa de un mes aproximadamente de este torneo, volvemos a lanzar la convocatoria para todos los equipos, ahora en la categoría sub-18. Dijo que los conjuntos tendrán la oportunidad de reforzarse con cuatro elementos 2005, los partidos El Circuito, se disputarán en el campo de la unidad deportiva El Faro. Pues siempre la expectativa ha sido tener un mínimo de 10 equipos participantes. Ahorita llevamos cinco, cinco equipos que ya están interesados en participar con nosotros en esta categoría, vuelvo a repetir, es categoría sub-18, una edad máxima de, en este caso, de 18 años. Los planteles interesados en sumarse a la campaña, que arrancará el 20 de octubre, pueden comunicarse a los números telefónicos 921-103-8277 y 921-207-5438. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Proseguimos con la disciplina porque continúa haciéndose el Deportivo Ferrocarrilero de la capital del estado de clases, de gimnasia y fútbol para el público en general. Con sesiones entre semana y después la participación en eventos locales, estatales, nacionales, en el Centro Deportivo Ferrocarrilero, cuya administración está a cargo de Ubaldo Ledo Vásquez, sigue la promoción deportiva en diferentes deportes, principalmente en el fútbol, a través del rebaño Chivas, filial del Club Guadalajara de la Liga MX, que dirige Giovanni Ledo Briones y la directora deportiva de la institución, Ania Paola Rian de González, con sesiones a partir de las 4 de la tarde en el Ferrocarrilero, con las inscripciones aún abiertas, mientras que en la gimnasia las clases son de lunes a jueves, a partir de las 4 de la tarde en el Salón Social del Ferro. Ahora a cargo de Jessica Pérez Ramos, quien realiza labores con niñas desde los 4 años de edad, y ya prepara a las gimnasias que, de buen nivel, tomarán parte en la Copa Triunfadoras, a celebrarse en Coatzacoalcos el 23 de noviembre. Serán tres elementos de free gimnasia que estarán en la competencia de rango estatal. Para Eras TV Más Deportes, en cámara Carlos Javier Contreras, informó Carlos Serrano Bazán. Llegamos a la gimnasia porque Veracruz sobresalió en el Campeonato Regional de Gimnasia Artística Femenil efectuado en Boca del Río. Veracruz sobresalió en el Campeonato Regional de Gimnasia Artística Femenil celebrado en Boca del Río en el evento para la Zona 5. El Estado, que tuvo presencia con más de 20 clubes, superó las expectativas al generar una buena cosecha de medallas. De igual manera, diferentes gimnastas lograron subir de nivel en esta ocasión al cumplir con las rutinas correspondientes. En las barras asimétricas, viga de equilibrio, salto a caballo y piso, informó Iliana Núñez, presidenta de la Asociación Veracruzana de Gimnasia. Fue un evento muy nutrido, muy importante para nuestro Estado. Uno, por ser la sede y por ser muy numerosos en nuestra participación. Tuvimos como 22 clubes en nuestro Estado, de los cuales a la mayoría tuvieron excelentes resultados. Se colocaron en el All Round o primeros lugares por equipo. Comentó que con esta presentación se demostró que la entidad está retomando su nivel y escalando posiciones en el sector al que pertenece. Principalmente los clubes que vamos buscando, los ranqueos, para que las niñas se vean desarrollando más fuerte dentro de la gimnasia nacional y posteriormente para el 2025 puedan estar en esa justa deportiva. Es lo que vimos que el crecimiento de la gimnasia en el Estado ha sido muy fructífero y los resultados se dieron tal como se había planeado. El regional, avalado por la Federación Mexicana de la Disciplina, contó con el registro de 320 atletas locales de Quintana Roo, Campeche, Chucatán, Tabasco y Chiapas. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Dentro del deporte de contacto total, World Fighters Club de Coatzacoalcos participó en el torneo Barracudas 2024 de Judo y Jiu-Jitsu con sede en Villahermosa, Tabasco. 11 medallas de oro, 7 de plata y 12 de bronce, obtuvo World Fighters Club de Coatzacoalcos en el torneo Barracudas 2024 de Judo y Jiu-Jitsu. Con 23 elementos de categorías infantil, juvenil y adultos, la agrupación participó en la competencia efectuada en Villahermosa, Tabasco. Delegación, que registró una notable presentación en las disciplinas convocadas en el arte suave. Conquistaron seis preseas doradas, cinco argentas, una de tercer lugar y dos campeonatos absolutos. Mientras que en el arte marcial a japonés, el representativo a cargo del sensei Roque Ruiz reunió cinco metales aureas, 12 segundos y uno más de tercer puesto, informó el director de la organización, Armando Juárez. Uno de Barracudas fue de Jiu-Jitsu y Judo. Nosotros en nuestra academia llevamos competidores para Jiu-Jitsu y llevamos competidores para Judo. Ganamos dos absolutos en Jiu-Jitsu y sumamos un total de 20 medallas para la casa. Sí, me dio mucho gusto, la verdad. Llevamos chicos que para muchos fue su primer torneo y también llevamos chicos un poquito más experimentados. La verdad, a todos los chicos les fue muy bien, desde niños chiquitos hasta adultos. El dirigente se manifestó sorprendido por el actuar de los alumnos, quienes estuvieron a la altura del certamen de índole nacional. Con varias academias de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, son academias que tienen bastante nivel. Un gusto de ver a mis alumnos, que para muchos fue su debut, poder lograr este podio, poder lograr competir con atletas también más experimentados. Y pues estoy muy contento, la verdad. Finalmente mencionó que darán vuelta a la hoja y comenzarán con su preparación de cara a nuevos eventos. Enrique Martínez, CRTV. Más deportes. Seguimos con la especialidad porque en próximas fechas se lanzará la convocatoria para el onceavo torneo de Striking Quatzacoalcos. En próximas fechas se lanzará la convocatoria para el décimo primer torneo de Striking Quatzacoalcos, certamen para las modalidades de kickboxing y boxeo híbrido, organizado por la agrupación Unión Marcial, que se llevará a cabo en el mes de diciembre en Quatzacoalcos, informó Rubén Céspedes, integrante del grupo coordinador, quien comentó que ya comenzaron con los preparativos para este evento, en el que se espera la presencia de Academias de Veracruz y Estados Vecinos. Tenemos programada la siguiente edición en el mes de diciembre. En diciembre tenemos para cerrar el año. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero por ahí lo estaremos lanzando en la página del TCC. TCC, torneo de Striking Quatzacoalcos, nos ubican en Facebook. Apuntó que analizan la posibilidad de realizar otro cuadrangular para encontrar a un nuevo campeón. Quiere decir que el evento va para adelante, que vamos creciendo y que estamos ofreciendo algo más a los competidores, que vayan contendiendo un título, que se preparen todavía mejor. Y pues bueno, vamos a estar lanzando próximamente cinturones, tratar de tenerlos en todas las categorías. Recordar que el décimo TSS contó con la llegada de 40 peleadores locales y de Chiapas. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. En lo que corresponde al arte del pancrasio, el luchador de Quatzacoalcos, Angelito, en busca de convertirse en el mejor pequeño estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre. El luchador de Quatzacoalcos, Angelito, está en busca de convertirse en el mejor pequeño estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con más de tres años en la serie y estable, el esteta quiere seguir escalando peldaños para en determinado momento, ser un referente del pancrasio nacional. Por ello, no claudica y trabaja arduamente en la Ciudad de México. De igual manera, planea salir del país para presentarse en el extranjero. Seguimos con planes a cortos y a largo plazo todavía, viajes al extranjero. Queremos ser consolidados entre los... No quiero quedarme en los primeros tres, quiero ser el número uno de los pequeños estrellas. Y así como lo fue último dragoncito, o lo es último dragoncito, el estandarte de los pequeños estrellas, yo quiero ser el estandarte y el que representa a Quatzacoalcos y a la zona sur de Veracruz. El enmascarado, que logró quitarle la capucha a Pequeño Olímpico, en la función homenaje a dos leyendas celebradas fechas atrás en la Arena México. Señaló que por lo pronto se avecinan cosas importantes en su carrera. Pero antes, deberá saldar cuentas con Mercurio y Pequeño Pierrot. Ahorita Pequeño Pierrot me sacó la casta de una lucha de más relámpago en la Arena Coliseo y di el todo. La gente pensó que yo iba a ganar, porque yo di todo, más del todo como siempre. Lamentablemente, pues un descuido caí y me rindió, pero siento que ahorita voy por Mercurio y por Pequeño Pierrot. Esto lo expresó en su reciente visita al antiguo Puerto México. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. En otros temas, el Club de Ingeniería realiza convenio con el Instituto Veracruzano del Deporte. Sí, pues la verdad es que estamos muy contentos de poder hacer este tipo de convenios con el alma mater de aquí del estado de Veracruz, en este caso con la Facultad de Ingeniería, que bueno, es un convenio de colaboración en donde vamos a coadyuvar tanto ellos en el apoyo para lo que es la rehabilitación de algunas partes del campo con luminarias, gradas, etcétera. Y obviamente, pues tener aquí la posibilidad de ver jugar a estos chicos de la facultad, pues van a hacer lo propio para poner muy en alto en este caso al equipo. Muy bien. Claro, Ingeniero, bueno, pues creo que es una muy buena alianza, ¿no? Sí, muy agradecido con el profesor aquí por el apoyo que nos ha brindado desde que tocamos la puerta. La verdad es que ya hemos intentado hacer un convenio hace algo de tiempo, ahora ya los tiempos ya nos cedieron para poder estar aquí. Estamos muy contentos porque vamos a jugar en un lugar emblemático del fútbol veracruzano, donde se han forjado grandes estrellas del fútbol, la Valentín Ruiz Obregón, hoy IBD, hoy canchas del IBD, de leyes de reforma, y la verdad hemos estado muy felices y vamos a apoyar en todo a la preservación de esta unidad deportiva y también, ¿por qué no?, aportar para que sea un lugar aún mejor para la práctica de los deportes. En el arte suave, el paratleta de Villayen de Manuel Cisneros inicia sus entrenamientos rumbo al Campeonato del Mundo de Jiu-Jitsu 2024 con sede en Grecia. Tras conseguir medalla de oro en el Panamericano de Jiu-Jitsu, desarrollado en Mosquera, Colombia, el paratleta de Villayen de Manuel Cisneros arrancó con los entrenamientos rumbo al Campeonato del Mundo de la Disciplina 2024 con sede en Grecia. Esto con el propósito de corregir temas técnicos. De cara a su intervención en dicha competencia de corte internacional, esta vez, el veracruzano verá actividad en las modalidades de defensa personal inclusiva y neguaza. Los puntos a corregir, por más que nada, yo siento que, por mi parte, van a ser los nervios, algunos detallitos de técnica que, pues, la verdad, sí me di cuenta que fallé en uno y, pues, ahí vamos a estar. El elemento de la selección mexicana de la especialidad señaló que el objetivo en esta cita será subirse al podio. Claro, seguir trabajando, seguir representando, seguir dando a conocer lo que es nuestro bello puerto de Coatzacoalcos y, pues, lógicamente, esto no se logra solo. El Mundial, que reunirá exponentes de Afganistán, Angola, Australia, Bélgica, Brasil, Camerún y demás países, se efectuará del 24 al 28 de octubre. Enrique Martínez, CRTV, Más Deportes. Bien, por hoy con esto llegamos al final de esta emisión de Más Deportes. A nombre de todo el equipo que lo hace posible, gracias por su amable atención, que tenga una excelente noche. Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes.